El doctor Tomás Sanabria fundó en el año 1996 el proyecto Maniapur, que ha salvado la vida de más de 12.000 indígenas del sur de Venezuela en los estados Bolívar y Amazonas. 25 años después, el médico venezolano especializado en Harvard, junto a 70 voluntarios, están atendiendo cada semana a más de 400 pacientes de 10 comunidades a través de la telemedicina. En estos centros tenemos, con una mejoría de telecomunicaciones, ha habido una serie de organizaciones locales e internacionales, Cruz Roja, etc., etc., la Organización Panamericana de Salud y Mundial de la Salud, que quieren apoyar a los venezolanos que están sufriendo momentos muy complicados, particularmente en el interior. El doctor Sanabria indicó que han tenido muchos obstáculos durante la pandemia del COVID-19, entre ellos el combustible pagando hasta 3 dólares en litro. Sin embargo, detalló que el talento humano es el motor para seguir salvando vidas mediante la salud y la educación. Afortunadamente, en Oriaita hay problemas muy complejos desde el punto de vista de combustible, combustible particularmente para aviones pequeños. Entonces, hemos tenido que movernos en muchos de esos sitios, pagando el combustible a unos niveles que son inimaginables. La Fundación Proyecto Maniapure necesita apoyo para seguir atendiendo a los más vulnerables, pacientes con tuberculosis, malaria y COVID-19. Estos médicos, que son ángeles en la selva, deciden quedarse en el país para ayudar a aquellos que necesitan tener el derecho a la salud y a la alimentación. Estamos ahorita con una necesidad de fondos muy importante. Necesitamos carros. Los carros que tenemos ya todos tienen más de 12 años y 15 años, más de 600 mil kilómetros cada uno. Y ya son carros que están llegando a fin de su vida útil. Estamos buscando desesperadamente fondos para lograr esto. El cardiólogo y médico internista agresado de la UCB afirma que hay muchos ciudadanos apoyando desde diferentes países. En España, venezolanos que están fuera, hay muchos venezolanos que están en Estados Unidos y apoyan también con conciertos que se hacen en pro. La Fundación Maniapure en la actualidad no solo apoya a los más necesitados en zonas rurales de Venezuela con la salud y las medicinas. Buscan también brindar educación con el apoyo de organizaciones que tienen a los niños como principales protagonistas. Muchas veces los maestros no viven en un sitio donde ellos dan clases. Entonces no hay transporte público, entonces no hay clases. Entonces se está dando, fortaleciendo a esos niños también con educación básica. Y ahí estamos con la Asociación de Damas Salesiana. El doctor Sanabria detalló que junto a la Embajada Francesa en Venezuela realizarán un evento el 19 de noviembre de música clásica para buscar aportes y la fundación pueda continuar con su labor. Por otra parte, el doctor Tomás Sanabria espera que algunas instituciones y organizaciones puedan brindar una mano amiga debido a que necesitan combustible, medicina, alimentos e insumos para poder atender a estas poblaciones indígenas al sur de nuestro país. Reportó en Caracas, Venezuela, Luis Carlos Parada. Gracias por ver el video.